Y acá nació ese sueño de llevar esto que estamos logrando en Buenos Aires a cada rincón de la Argentina, porque se puede, claro que se puede. Claro que se puede, porque acá estamos los argentinos para hacerlo, ¿no? Lo vamos a hacer los argentinos. Sí, hago el topollillo como Riquelme, a ver. Y acá estamos, hoy estoy acá, estamos todos acá, porque queremos decir a los argentinos por qué queremos seguir transformando este maravilloso país. Porque sabemos que falta, pero también sabemos que en lo que ya hemos hecho tenemos que encontrar la energía, la esperanza, la convicción para encarar la segunda etapa. Y sabemos, porque ya lo hemos recorrido en la ciudad, la cantidad de dudas que aparecen, ¿no? De angustias, y este cambio funcionará, no funcionará. Y es el momento donde redoblar la confianza. Y también necesito que sepan todos los argentinos, que a mí me duele cada uno de los que la está pasando mal, cada uno de los que tiene dificultades. Porque vine acá para ayudar, para ayudar a cada uno de los argentinos, a que encuentren su lugar, su lugar de donde poder aportar, ser felices y estar orgullosos de lo que hacen. Pero las cosas no se hacen de un día para el otro, eso lo hacen los magos. Pero los que trabajamos para construir, sabemos que las cosas llevan su tiempo, que los cambios de raíz llevan su tiempo. Pero quiero decirles que todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos recorriendo no es en vano. Que estamos construyendo esas bases, esos cimientos sobre los cuales nos estamos apoyando para crecer. Y quiero agradecerles, agradecerles de corazón por estar, por bancar, por esa fuerza, por esa fortaleza que estamos mostrando los argentinos. Y pedirles una vez más, sí, dense un aplauso, se lo merecen. Porque estamos bancando. Bancando un punto de partida horrible, un mundo complicado que no regala nada. Y estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para construir un futuro de verdad y para siempre. Y por eso tengo que pedirles, vamos, sí, carajo, vamos. Y quiero decirles que hoy más que nunca, hoy más que nunca, necesito de la fuerza de todos. Porque esto no lo hace un presidente, no lo hace un gobierno, no lo hace un excelente jefe de gobierno, o una excelente gobernadora. Lo hacemos todos, no lo hace todo este equipo, tampoco alcanza este equipo que es único. Con toda la gente que se ha ido incorporando, que describió Horacio muy bien. Yo también, yo también, yo también. Yo también con locura. Lo hacemos cada uno de los argentinos cuando creemos y nos comprometemos. Y esto, esto, lo saben ustedes, porque esto nació acá. Esto empezó a gestarse en estas calles, en esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.